Éxodo, capítulo 3, versículo número 1 Yo voy a leer, como siempre lo hago, la palabra del Señor La voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mire lo que dice la escritura Apacentando Moisés Las ovejas De Pedro Su suegro Sacerdote De María Llevó las ovejas A través Del Señor Y Llegó Hasta Por el Monte De Dios Amén Si es tan amable, por favor, tome su lugar Y ese versículo Es muy importante Hoy vamos a estudiar un tema Muy breve Que llama Poderosamente Mi atención Y yo quiero que usted Observe El nombre del tema Yo voy a ser breve Pero yo quiero que usted esté conmigo Mire, hace calor Y nosotros Y nosotros como hijos de Dios Estamos en un punto En un momento como ministerio Como iglesia Muy interesante Bienaventurado el hombre y la mujer Que tiene discernimiento Que entienden el mover de Dios Bienaventurado El que no Tiene conflictos Y problemas Muy fuertes Ponga por favor El nombre del tema Observe lo que dice Este tema Mire Yo no sé si usted sabía Hay rompimientos Que hace Dios Internos En la vida de los hombres Pero hay rompimientos Que nosotros Tenemos que hacer Para poder ver La gloria De Dios El tema de esta tarde Se llama Rompiendo Esquemas ¿Por qué rompiendo Esquemas? Porque nosotros Los hijos de Dios Necesitamos Romper Los Esquemas ¿Qué son los esquemas? Son paradigmas ¿Pero qué es eso? ¿Con qué se come? Son límites Necesitamos Romper Los Límites Necesitamos Romper Los esquemas Que son Conceptos Establecidos Por los hombres Los límites O esquemas Es lo mismo Los límites Nos Nos limitan Los límites Nos paralizan Nos paquean Nos engarruñan Los límites Nos estorben Los límites Nos estancan Los límites No nos dejan ir Más Allá Los límites No nos dejan Ver A Dios Obrado Milagros Prodigios Y maravillas Y maravillas Y maravillas En nuestras Propias Vidas Por eso Por eso Leíamos Éxodo 3 1 Que dice así Vean los límites Vean los límites Apacentando Moisés Las ovejas Las ovejas De Getro Su suegro Oiga lo que pasó Sacerdote de María Llevó las ovejas A través del desierto Usted observa Una coma A través del desierto Aquí La observa Sabe lo que quiere decir Esta coma Hasta ahí llegaba Había un límite Como el mar A el mar Dios le puso Un límite Y le dijo al mar Tú no puedes Pasar más allá Y el mar Obedece al Padre A Dios Hermano Hasta aquí Era el límite De Moisés Hasta ahí Podía llegar Moisés Pero me llama La atención Que el rompió El hizo un rompimiento En su vida Yo quiero que usted Me ayude a pensar Conmigo Lo que yo voy A elaborar Que hizo Moisés Rompió el límite Que hizo Moisés Avanzó Que hizo Moisés Llegó hasta el monte Santo Que hizo Moisés Llegó al monte Sagrado de Dios Moisés Hizo un rompimiento Vamos a hablar Un minuto Sobre la vida De Moisés Para entender Lo que Dios Quiere que nosotros Hagamos Para poder orar Romper los límites Moisés Y venir A su presencia Moisés Nacido De una pareja De hebreos Moisés Escondido Por tres meses Por sus padres Quienes Al no Poder Manten Más Su existencia Por un decreto Hermano amado Lo tuvieron En secreto Por tres Meses ¿Qué sucedió? Lo pusieron En una Canastilla Calafateada Por brea Y asfalto Y luego pusieron A Moisés En las aguas Del río Milo Moisés Fue encontrado Por la hija De Faraón Moisés Fue adoptado Por la hija De Faraón Y Moisés Se quedó Hermano amado En el palacio Moisés Permaneció Cuarenta Años Amados Hermanos En la Corte De Faraón Hasta El día En que Interviniendo Moisés En defensa De los Hebreos Mató A un Egipcio Entonces Moisés Hermano Tuvo que Huir Y Después De huir Con un Drama Psicológico De haber Manchado Sus manos Con sangre Llegó Hasta este Punto Cuarenta Años De edad Tenía Moisés Cuando Pasó A ser Un Pastor De las Ovejas De su Suegro Getro En una Ciudad Llamada Mariana Moisés Después Hermano Amado De guiar A las Ovejas A través Del Desierto De pastorearlas De guiarlas Él tuvo Que cruzar El desierto El desierto Moisés Para mí Me llama Poderosamente La atención Porque Él sabía Que en su Vida Como ser Humano Había Llegado A un Límite Y fíjese Llegó A la edad De ochenta Años De edad Dijo Moisés Yo ya No sirvo Para nada Ya con ochenta Años Entonces Dios le dijo Ahora es Cuando sirves Hermano Pero Moisés Él Como hombre Sabía Que había Un límite Establecido Hermano Amado Hasta donde Se llevaban Las ovejas Hermano Amado En el Desierto Y Él Llegó Y las Pastoreó Hermano A través Del desierto Pero había Un límite En la vida De Moisés Había Un esquema Hermano Amado Y cuando Él Tiene Ochenta Años De edad Entonces Moisés Hermano Amado Dispuso En su Corazón Romper Ese Esquema Romper Ese Paradigma Romper Ese Límite Moisés Dispuso En su Corazón Ir Más Allá Hermano Amado Moisés Subió El monte Moisés Llegó Hasta El monte De Dios Allí Estaba Haciendo Moisés Un Rompimiento En su Vida En su Corazón La palabra De Dios Dice Hermano Amado En el Libro De Proverbios Hermano Que la Vida Del justo Es como La luz De la Aurora Que va De aumento En aumento Hasta que El día Es Perfecto Moisés No se detuvo Moisés Ya era Viejo Moisés Había Asesinado Moisés Traía un Trauma Moisés Tenía problemas De identidad Moisés Se sentía Se sentía Deprimido Moisés Se sentía Triste Estaba Moisés En un Punto De su Vida En que Tenía Que Hacer Un Rompimiento Porque Dios Quería Trabajar En su Ser Interior Los Hijos De Dios Somos Como la Luz De la Aurora Que va De aumento En aumento Hasta que El día Es Caral Es Perfecto ¿Qué significa eso? En usted y yo Tenemos que hacer algo Tenemos que hacer un Rompimiento Para que Dios Pueda operar Y Dios Pueda Trabajar En nosotros La palabra De Dios Dice Que usted Y yo Podemos ir De gloria En gloria De triunfo En triunfo De victoria En victoria Y de poder En poder Hasta que veamos A Dios En Si Tal vez Moisés Cuando llegó A su límite Se preguntó ¿Por qué? Puedo llegar Solo hasta aquí ¿Quién dijo? ¿Y por qué? Este es un límite Humano Y lo tengo que romper Tengo que llegar Hasta el monte Sagrado Y cuando Él llegó Hasta el monte Ahí lo dice Oreb Monte de Dios Monte sagrado Hermano Amado Entonces Cuando lo rompió Y llegó Hasta el monte Sagrado Ahí cambió Su vida Para siempre Porque lo llama Dios A un llamamiento Sobrenatural Por haber roto El límite Dios lo llamó Con voz Sondible Dios lo llamó En medio del juego Dios le mostró A Moisés Que tenía para él Algo grande Algo Sobrenatural Puso en su mano Puso en su mano Poder Puso autoridad Le dio el nombre Le dio la unción Le dio el llamamiento Y Moisés Cambió para siempre Por la manifestación Dios lo bañó De su gloria Dios lo bañó De su unión Dios lo bañó De su poder Y le dio a él Hermano amado Ese Esa para Ese poder Esa unción Esa autoridad Por haber Ronto Es el límite Entonces ¿Cómo se llama El primer límite? Nomás vamos a ver Tres Que Moisés Rompió El primer esquema Es Oiga esto Hasta aquí Podemos Llegar Ese es El primer esquema Y yo creo Que Moisés Dijo No Yo creo Que hay algo De Dios Para mi Grande Yo creo Que hay algo De Dios Para mi Sobrenatural Hermano Usted y yo Podemos crear Un ambiente Una atmósfera Oiga De poder De gloria Podemos Atraer La unción Y permitir Que Dios Se manifieste Y empiece A operar Y a trabajar En cada uno De nosotros De una manera Que nosotros Hermano amado Vamos a ese límite Y terminamos Que Dios Nos toque Para que haya Alabanza Para que haya Adoración No podemos Permanecer Hermano amado Estancados Podemos Permanecer Pasivos Podemos 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 Permanecer Indiferentes Podemos Permanecer Ausentes En lo que Dios Quiere que usted Y yo Hagamos en la iglesia Este lugar Este lugar Será llamado Casa de oración Y puerta Del cielo Aquí no nos vamos A daquear Aquí hermano Amado Que haga calor Usted tiene que mover Su alma Su espíritu Su corazón Y tiene que darle A él Lo que a él Le pertenece Y yo no sé Lo que usted Ha venido Ahora Pero yo he venido A lavar Yo he venido A adorar Yo he venido A hacer un rompimiento Porque Dios Quiere tocar Y usted De romper Las paludas Hay amarras Hay opresiones Hay depresiones Hay pecados Oh cuantas cosas Hay que la iglesia Necesita Pero para que eso suceda La iglesia Se tiene que acercar A Dios Para que Dios Se acerque a ella Jesús No venía a mí Los que están Cansados Y cargados Venga ¿Cómo voy a llegar? Le de calma Le de gloria Con la boca Le de gloria Con los pies Cambie su rostro Que esté A la expectativa Que le parece Que hace calor Yo tengo también calor Pero que me importa A mí el calor Si yo lo que quiero Es romper Yo quiero que Dios Se derrame Yo quiero que Dios Se amenebe Yo quiero que Dios Siga Pero yo tengo que romper Rompa No me voy a ir Calma No me voy a ir A lavar 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 En el nombre De Jesús Y en el esquema Hasta aquí Podemos llegar Oiga Moisés no estuvo de acuerdo Por eso Hizo un rompimiento Segundo esquema El ejemplo De un hombre llamado Nada mal Segunda de Reyes Capítulo 5 Versículo 1 Al versículo 3 Segundo esquema No más vamos a ver Tres esquemas Primer personaje No estuvo contento No se si usted está contento Con la vida espiritual Que tiene O anhela Y desea Un cambio Un rompimiento Y quiere más de Dios Nada mal General del ejército Del rey de Siria Oiga esto Era varón Grande Delante Delante De su Señor Y lo tenía En alta Estima Porque por medio De él Miren quien era Nada mal Oiga Amiga Vamos Jehová Amos Jehová Así Era Es Hombre Valeroso Miren quien era En el extremo Era guerrero Era valiente Era literal General Pero Es cuando la Biblia Dice pero Es que cuando la Biblia Dice pero Yo no conmigo Atención Pero Lepros Verso Dos Y de Siria Habían salido Bandas Armadas Y habían llevado Cautiva De la tierra De Israel A una muchacha Una jovencita La cual Servía A la mujer De nada más Una criada Una jovencita Tres Esta Dijo a su señora A la esposa Ven 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 Si rogase Mi señor Al profeta Que está En Samaria Él Lo sanaría De su tiempo Valeroso En el extremo Pero Un gran general Un hombre Que públicamente Lo tenía Todo Carrera Fama Riquezas Familia Pero Le Pro So Entonces A través De una Cría Hebrea La esposa De Naamán Le dijo A Naamán Que había Un profeta De Dios En Samaria Y que El profeta De Dios Hermano Podía Sanarlo Pero Naamán Tenía Que creer De Dios Tenía Que activar La fe Y hacer Un rompimiento En su vida Que terrible Son los problemas Mentales Oh hermano Lo que nos Estanca Lo que nos Estorba Lo que nos Saca Lo que nos Deprime Está aquí Administrábamos A un joven Ahorita en la mañana Con un problema Mental Impresionante Hermano Que terrible Es Cuando hay Límites Aquí Cuando alguien Dice aquí No puedo Por ejemplo No puedo Aprender inglés Por ejemplo No puedo Ir a la escuela Para estudiar Y prepararme La vida Por ejemplo No puedo Realizarme En el evangelio No angela No desea No tiene objetivos No tiene metas Hermano No quiere hacer nada Porque aquí Aquí en la mente Hay fortalezas Hay ideas preconcebidas Que atan Se convierten En amarras Espirituales Hermano Pero cuando alguien Si cree Entonces Todo lo puede En Cristo Jesús Que le fortalece El libro De Proverbios La palabra De Dios Dice Que como Piensa El hombre En su mente Así es Hermano Si alguien Piensa Que no Tiene valor Que no sirve Para nada En realidad No sirve Para nada Y no tiene valor Porque no tiene identidad Pero si alguien Hermano Que no tenga dinero Porque hay más cosas Más importantes Que las riquezas Que la fama Que lo público Hermano Que la carrera profesional Que el estudio secular Si alguien Hermano Amado Tiene valores Si alguien Cree Que es hijo de Dios Y que costó Hasta la última gota De su sangre Que es un sacerdote Que es un rey Es un heraldo de Dios Que se puede ganar almas Que es muy importante Para Dios Y que tiene un trabajo Y una función Un propósito Aquí en la tierra Mientras Él viva Va a alabar Va a adorar Va a servir Esa persona Va a ser feliz Va a estar alegre Va a tener contentamiento Va a haber luz Va a haber paz Va a haber esperanza Va a haber certeza Va a haber convicción Va a haber adoración Va a haber servicio Aleluya Yo no sé si usted Lo cree Pero no hay nada Más grande Que darle a un Señor Lo que a Él Le pertenece Iglesia Todo lo que respira Alá 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 Le pule a Él O freta de palmas Pero bien nutrida Si es para Él No se la confanza Un hombre Que lo tenía Que lo tenía todo Pero tenía su cuerpo Afectado Que terrible Es tener el cuerpo Afectado Por la lepa Que terrible Es Hermano Amado Que El cuerpo físico Manifieste Enfermedades Y que el alma Manifieste Enfermedades Y que el espíritu humano Manifieste Traumas Psicológicos Hay enfermedades Del espíritu Hay enfermedades Del alma Hay enfermedades Físicas Y ninguna De las tres Enfermedades Que acabo de mencionar Son agradables Son un estorbo Vienen a atar Vienen a atormentar A todos aquellos Hermano Amado Que llegan Las enfermedades Lo que me llama La atención Es que había Un profeta En Samaria Pero Naaman Llevaba ya Una idea En su mente Preconcebida Oiga El dijo Como soy el general Como yo soy El gran valeroso El que Dios Me ha usado Para dar salvación A toda una nación Oiga Había dicho En su mente Voy a ser recibido De una manera Muy especial Y luego Me van a ministrar Sanidad Pero Dios Quería tratar Con el orgullo Con la soberbia Por eso Por eso Tenía lembra Dios Quería tratar Con el orgullo Espiritual Para que Naaman Hiciera un rompimiento Y se rindiera Que le estorba Que le detiene Que le ata Que le diga Hermano Hermano Amado Que no puede La gente Llegar a hacer Un pacto Un compromiso Con Dios Una entrega Total Y absoluta A Dios Como aquel Primer amor Que tuvimos Cuando nosotros Hermano Amado Fuimos conocidos Hermano Amado Y fuimos Interceptados Por Dios Oiga esto Oiga Dios quería tratar Con el orgullo Antes de sanar Su cuerpo físico Vea El esquema De Naaman Segunda de Reyes Capítulo 5 Versículo 10 Al 2 Entonces Eliseo Ahí viene Caruajos El gran personaje Naaman Y llegó hasta La chocita Donde estaba Eliseo Mira el profeta Ungido Con Dios Una chocita Llegó Y mire Hermano Amado El creyó Que iba a decir El profeta Bienvenido Pase de mi Señor Él había pensado Cuando yo llegue Él va a salir Y me va a recibir Va a ir Y tocar El nombre De su Dios Me va a poner Las manos Y luego me va a sacar Ni lo que no Miren Y lo recibo Y le habló Le mandó un mensaje Miren Entonces Eliseo Le envió un mensajero Cuando llegó Oiga Diciendo Ven y lávate Siete veces En el jornal Siete Y tu carne Se te restaurará Y serás limpio No Este ese río Estaba sucio Ese río No lo venía Pero de plano Pero oiga Lo que sigue Vean por favor Esto Once Y nada más Se fue enojado Diciendo Mire la idea Que traía En su mente Oiga Era aquí Yo decía Para mí Venía pensando Mire lo que pensaba En su mente Sandrá el bueno Y estando en pie Invocará En nombre de Jehová Había oído A Jehová Y alzará Su mano Y tocara Y tocara el lugar Y sanará La tierra Si como no Porque era Nada más Oiga el doce Y luego dice Abná y Farfar Ríos de Damasco No son mejores No son mejores Que todas las aguas De él Hermano Por favor Había aguas limpias Son de lavar En ellos No se ve tan bien Es que no es como Uno cree O quiere O dice Es que de arriba El rey Es soberano Quería olvidarlo Quería que se ensuciaran En el río Quería que decidieran Tenía un concepto Muy alto De sí mismo Oiga lo que sigue Por favor Y se volvió Y se fue Bravo Y va a venir Me llama Poderosamente La atención Porque el profeta No actuó Como él pensaba Oiga Este esquema Límite Si quiere No quiero usar La palabra Esquema Este límite Me llama Poderosamente La atención Porque nos impide Ver Los milagros De Dios Para romper Con este Esquema Mental Naamán Tuvo que ser Humilde Y obediente Oiga A lo que Dios Le dijo A través Del profeta Liceo Y entonces Naamán Resumilló Resumilló Cuando se Humilló Segunda De Reyes Capítulo 5 Versículo 3 Oiga Más Sus criados Se le acercaron Y le hablaron Diciendo Padre Mío Mire que Resumilló Oiga Los criados Si el profeta Te mandara Alguna Gran cosa Le pregunta A los criados Al gran General No lo harías Cuando alguien Le dan la noticia Que tiene Cáncer Hermano La gente Es capaz De hacer Cualquier cosa Con tal De sanar Del cáncer Van con los brujos Y los golpean Así con Con hierbas Les dan Budas Les pasan Huevos Hermano Les hacen Magias Limpias Y blancas Magias Negras Les hacen Hermano La gente Es capaz Usted no tiene Idea De lo que La gente Es capaz Cuando está Al corte De la muerte Y miren Los criados Y eso Que eran Criados Que sabiduría Lo que le dijeron No lo harías Cuanto más Diciendo Alávate Y serás El 14 Entonces Lo hicieron Entrar En la zona El día Y se sacudió Cierta vez En el jordán Conforme A la palabra Del varón De Dios Siguió Las instrucciones Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Nueva Terza Limpiecita Hermano Como la de un niño Limpio Cuando Dios Cuando Dios Nos sana En el cuerpo Es porque Está sanando Un al Yo quiero Que usted Vea Lo que sucedió Aquí Vea Según Esteban Hasta aquí Llego Pero por hacer Un rompimiento Y descender El hermano Amado Por favor Por descender Al río Jordán En su interior Hubo un rompimiento Él se atrevió Y rompieron El orgullo Rompieron La soberbia Y la vida Le cambió De una manera Sobrenatural Ya no había Amargura Ya no había Depresión Ya no había Tristeza Ya no había Angustia Ahora el hombre Se vio Hermano Amado Oiga Traje O sin traje Porque cuando se quitaba El traje El día Estaba leproso Estaba Podrido Todo su cuerpo Pero cuando Él Salió Del agua Hermano Aunque ya no tuviera Medallas Ni traje De general Traía una sonrisa Traía un brujo Traía una emoción Yo me imagino Que salió del agua Llorando Con lágrimas Su vida Le cambió Para siempre Por ese rompimiento Le mandó Por favor A Dios Una orquesta Le paga más Me llama la atención Le cambió De una manera Sobrenatural Nada más Fue limpio Y sano Interiormente Hay gente Que está sana Por fuera Pero por dentro Está bien enferma Bien enferma Traumas Psicológicos Psicológicos Hermanos Fobias Miedos Temores Deficiencias Etcétera Entonces Entonces el esquema Que rompió Nada más Yo decía Yo pensaba Yo quiero que usted Vea el último De una manera De cinco minutos Sencilla Primera De Samuel Capítulo 1 Versículo Número 8 Este me llama La atención Poderosamente Y dice La palabra Del Señor Esto 1 8 Y encana Su marido Estoy hablando De Ana Cuando nace Uno de los Profetas Más grandes Del antiguo Testamento Llamado Samuel Es más Cuando Samuel Oraba Los cielos Se oscurecían Había Duenos Había Relámpagos Había Terror Y el pueblo Teplaba Cuando Samuel Oraba Hermano Yo quiero que sepa Que era un profeta Impresionante Dios Tremendo Pero Es que Había Un varón Hermano Amado Llamado El Cana Que tenía Dos mujeres Uno se llamaba Ana Y la otra Para Penina Pero Dice la escritura Que todos los años Penina Tenía hijos De este varón Y Ana No tenía Y todos los años Subía De la ciudad Para adorar Ofrecer Sacrificios A Jehová Pero Ana No tenía Y Penina Le estaba Haciendo la vida Imposible La irritaba La enojaba Y la entristecía Porque Dios No le había Concedido Tener hijos El no tener hijos Era una mansión No había fruto De vientre No había bendición De parte de Dios Porque Dios No le había podido Conceder Tener hijos Ana Ya no comía Nomás se mantenía Llorando Entonces llega Alcán A su marido Y le dijo Ana ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? Miren todas las preguntas Que le hacen ¿Y por qué está Afligido tu corazón? Miren ¿Por qué lloras? Una ¿Por qué no comes? Dos ¿Y por qué está Afligido tu corazón? Iglesia de Cristo Jesús Hay que comer palabra No hay que llorar Hay que llorar Pero delante De la presencia de Dios No de derrota Ni de desgracia Ni por el pecado Ni por la miseria Oiga 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 ¿Por qué está Afligido tu corazón? ¿Qué le estorba? ¿Qué le detiene? ¿Qué le está A usted haciendo La vida imposible? ¿Qué le amarga? Oiga lo que dice No te soy yo Mejor Que diez hijos Miren tu libro Por favor Miren este varón Lo que está diciendo No te soy mejor Yo que diez hijos Nueve Y se levantó Ana Miren Miren Ana dijo Bueno ¿Qué tengo años? Enferma Depresión Atada Y gala Etcétera Hermano Y llegó un momento Que de repente Miren el tercer esquema Último rompimiento Y se levantó Ana Después que hubo Comido Y bebido En sí Comió Y bebió Y no va a ser Tengo que tomar Una decisión Tengo que tener Un actitud O me abandono Y me dejo Morir Oiga O me levanto Y hay un rompimiento En mi vida Porque oiga Ella no quería Estar así Y mientras El sacerdote Elí Estaba sentado En una silla Junto a un pilar Del templo De Jehová Ana viene A escudir Toda su amargura Hermano A levantar Porque quería Tener comunión Relación Y quería Hacer un rompimiento Ella quería Hermana En el templo Que Dios Se le manifestara Que Dios La bendijera Que Dios La ayudara Hermana Amada Y miren Lo que hizo Ana Se levantó Ella se levanta Y ella Con amargura De alma Oiga Antes de que lanzaran Del sierro A la tierra El profeta Samuel Tenían que limpiar El vientre De Ana El vientre De Ana Estaba lleno De amargura Porque su alma Estaba llena De amargura Cuantas almas De hijas De Dios Están Llena De amargura Oiga Ella vino Y lloró A Jehová Miren Que Dios Su alma Miren Se derramó Y lloró Abundantemente Último verso Ya no voy a leerla La Biblia Se acabó Veamos Ahí está E hizo voto Es que ese es el problema Hizo un pacto Con Dios En el altar Oiga Los que tengan límites Oiga Los que no sirven En la obra De Dios Oiga La gente Que está enferma Y no se ha cansado Oiga La gente Que ha Venado Y ha Venado Oiga La irresponsabilidad Oiga Oiga Los miedos Los temores Las amarras Todo lo que ha mencionado Está aquí Dentro de los ojos Usted quiere ser libre Usted ya se cansó De eso Tiene que hacer Un rompimiento Como Ana Tiene que venir Al altar El problema El problema es que la gente No quiere hacer Un pacto Con Dios El problema es que la gente Quiere que Dios La bendiga Y ya está El problema es que la gente No quiere hacer Lo que ella hizo Ella hizo un voto De consagración Ella le dijo Señora Aquí estoy en el altar Hago un pacto Contigo Me voy a derramar Me voy a rendir A ti Voy a hacer un rompimiento Y aquí estoy yo Subtuna de Luises Oiga Lo que dijo Jehová de los ejércitos Si te indignar Es mirar A la aflicción De tu sierva Hermanas mujeres Ustedes conocen Muy bien Más que los varones Lo que es la aflicción De su piel Lo que es la opresión Lo que es la angustia La mujer sabe Muy bien Lo que es la amargura Y te acordares De mi Y no te olvidare De tu sierva Primero un pacto Usted quiere que Dios Le bendiga Sobrenaturalmente ¿Qué necesita usted De Dios? Hermano Porque Dios lo tiene Y ya es suyo ¿Qué necesita? Que buscan la vida Todo Bueno Pídasela Pero primero Hago un pacto Con Dios Así como quiere todo Entréguese a Él Y dígale Señor yo me voy a entregar a ti Señor yo te voy a servir Señor yo te voy a adorar Señor yo voy a ser responsable Contigo Y tú me vas a dar todo ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Bueno Hagamos esto Hagamos un pacto Oiga Primero un pacto Oiga porque aquí hay enfermedades Aquí hay todo lo que he mencionado Aquí cada uno de nosotros Dejaríamos de ser humanos Si no hubiera eso Usted está luchando Con el pecado Es un poder Que no es de la tierra Y está terrible En veces con las buenas intenciones En veces hermano amado De diferentes formas y maneras Queremos ganar Triunfar Sobre el pecado Sobre la vida Sobre hermano amado El diablo Sobre la carne Pero oiga Hay leyes en nosotros Usted y yo Habitamos un cuerpo Precaminoso Usted está luchando Con enfermedades No hay desiertos Ve a la lectura Oiga la oración Hermano amado El pueblo está sediento El pueblo está abriento El pueblo está necesitado Viera las lágrimas Y el lloradero del viernes Aquí en el altar Porque es lo que Dios Anhela y desea Que intentamos Y comprendamos Nuestra necesidad Y que si venimos a la iglesia Tenemos que hacer un rompimiento Hermano Y si hacemos el rompimiento Y usted ya se cansó Usted en realidad Quiere algo de Dios Y quiere otro nivel espiritual Usted quiere ver La gloria de Dios Usted quiere ver milagros Prodigios Maravillas En su vida Tiene que hacer un pacto Tiene que hacer un voto Tiene que comprometerse Rete a Dios Porque Dios reta su fe Si usted le cree a Él Al que cree Todas las cosas Todas las cosas Le son posibles Jesús le dijo a Marta Marta No te edulso Que si te vuelves Verás la gloria Oh Dios Ana creía Ana era sierva Pero entendía Que Dios Es su Dios de orden Dios te pide Para poder bendecirte Él te pide Y dice a mí A dame tu corazón Usted que quiere todo De Dios al igual que yo ¿Qué le vamos a dar a Él? Hermano Si no le damos nada Aquí nos funciona así Porque la Biblia dice Que Dios es un Dios De lineamientos De principios Dando Es como se recibe Hermano Tenemos que dar de gracia Lo que de gracia Hemos recibido ¿Qué ha recibido usted De Dios? Salvación Vida eterna Usted está agradecida Usted está agradecido Y yo no le oigo a alguien A que ayuden a levantar El nombre de Jesús En alto Y nos ha sido nuevo Y nos ha bendecido Por la misericordia de Jehová No hemos sido nosotros Por los unidos Porque sus misericordias Nuevas son Cada mañana ¿Usted cree que Dios es nuevo? Le puede dar a Él Una ofrenda de palmas A Dios y la gloria ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El último Esteban Claro Está En la vida de alguien Y te acordares de mí Y no te olvidares De tu sierva Sino que dieras A tu sierva Un hijo varón Decía una sierva ¿No es qué? Dame hijos O me muero Oiga ¿Usted necesita Juntos de Dios? ¿Usted necesita Videncia? ¿Usted necesita Realidades? Oiga Yo lo dedicaré A Jehová Todos los días De su vida Y no pasará Una baja Sobre Su cabeza Se va a consagrar Oiga Este tercer esquema Lo vemos Claramente En la vida de Ana ¿Sabe cómo se llama? La costumbre Hay gente Que ya se acostumbró Hay gente Que hermano Ya se acomodó Años Muchos años Ana Se mantuvo En este esquema Ya estaba Acostumbrada A la amargura Creía que era normal La aflicción La tristeza La miseria Hay gente Que ya se acostumbró A eso Hay gente Que cree Que eso es normal Es usted feliz Usted tiene Contentamiento En su corazón Usted disfruta A su familia Usted disfruta El evangelio Usted disfruta La vida Que Dios Le ha regalado La naturaleza Hermano cristiano Hermana Sierva De Dios Por favor Mire Este esquema Se llama La costumbre Ana se mantuvo Años En este esquema Y va Al tiempo Y se iba A su casa Y va Al tiempo Y se iba A su casa Y vivía Su vida Pero estaba Acostumbrado Hasta que Un día Ella dijo Basta Basta Estoy asquilada Yo no sé Si usted ya Se cansó Hermano Pero Ana dijo Voy a cambiar De actitud Y Ana vino Y rompió El esquema Que se llama Ciclo Un ciclo Un ciclo Un ciclo Es como un anillo De bodas El anillo No tiene principio Y no tiene final Y hay gente Que está en ciclos Hermano Y tiene que romper Porque para ellos Porque para ellos Es normal Es normal La depresión Es normal La aflicción Es normal Hermano Todo lo que yo Acabo de mencionar Un día Ana cambió De actitud Se levantó Se sacudió Y rompió El esquema De la costumbre ¿Cómo lo hizo? Ana se levantó Comió Y me dio Hermano Y adoró A Jehová En el templo Adoró Con su esposo Llegó Con su esposo Y dijo Total Yo hice Un pacto Con Dios Contigo Sin ti Un camino Por Yo hice Un pacto Y yo sé Que Dios Me escuchó Porque Derramé Mi alma Y Dios Hablado A mi vida Hermano Por esa actitud De romper Ella Con la costumbre Dios No solo Le dio A Samuel Le dio A Samuel Y le dio A cinco hijos Más Dios La bendijo Y no solo Le dio A Samuel Y a cinco hijos Más Dios le dio A Ana Cántico En su boca Profético Ana Hermano Empieza a hablar Y empieza Con profecía Dios Dios Tomó Su boca Dios Tomó Su lengua Porque La mujer Estaba Cansada De la costumbre De la religiosidad De los legalismos Hermano Amado De la religión Mira la iglesia En que nada Pasaba Legar a su casa Y ver lo mismo Ana dijo Basta Yo voy a hacer Un rompimiento Y hacer un pacto Con Jehová Jehová Mi Dios Si te dignas Si tú me renduces Oh qué maravilla Cuando yo veo El cántico Profético De Ana Dios se acordó De ella Ya no era Estéril Dios fruto Se levantó Y vivió Una vida En la santuna Llena de poder Y de gloria En vez de llorar Y amaldarse Y apigarse Él empezó a decir Jehová levanta Al pobre Al cariño Mano Gloria Gloria Abra la puerta Marcelino Abra la puerta En el nombre En el nombre De Jesús Hermano Dios la tuvo Que ministrar De una manera Y sobrenatural Dios tuvo Que tratar Con ella Porque había Visto Que ella Había sufrido Mucho En la vida Y había visto Que ella Estaba estancada Ella estaba Presionada Empezó Ella a cantar A alabar A adorar Y lloraba De gozo De agradecimiento Ella lanzó En el Espíritu Ella después De ese pacto Nunca volvió A ser la misma Bendito Sea Dios Que cuando el pueblo Dispone su corazón Y su cuerpo Y su alma Y le dice Dios Yo te lo entrego No pase algo El Señor Que dijo Que quiere Que alguien Aquí Hermano Sea sano Sea liberado El Señor Va a ser Paso En esta parte Con la gente Que lo quiera Que lo desee Que quiera A volar En serio Me quiera tocar Aunque sea El mundo De ese manto Y Dios Está dispuesto Y saludo Aquí está la unción Que lo desee 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 Saga Y los libera Y los bendito El Espíritu Santo Y luego Yo creo que Dios Puede Hacer algo Yo creo que Jesucristo Que es el mismo De ayer De hoy De todo Los siguen Si hay mucho Pedro A la agua De la ropa Si hay en el desierto De tu mamá Esos los que yo tengo De mi asunto De los pacte Ángeles Los adiós Está aquí Tendrá que yo soy Lo pedido a tu mamá Aunque te haya amado Mujer Aunque te ha perdonado Aunque te ha ministrado Aunque quiere hacer algo En ti Ahora tú Quieres El que quiera Todo el mismo El cantero Que eres Esposa de tu mamá Porque eres tu amado Eres tu No es tu padre Tu señor Es tu madre Palma Con el pandero Allí Que eres tu mamá De todo El padre No es tu padre Y no es tu madre Que eres tu madre Que eres tu madre ¡Aleluya! Me ayuda Me ayuda Me ayuda Me ayuda Me ayuda ¡Aleluya! 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 ¡Viva la noche! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡En el perro No pide ¡Estada y El me ha suporto triste, lo ha corregido, me da el sentido como llegó a conocer, como llegó a conocer, como llegó a conocer a mamá El que no ha tocado, el no tiene problema con el pecado, el tiene iglesia, rompe el sistema, el no es un pacto, el cree, lo hagas un expreso Mares, todo el mundo, el no es un pacto, el mundo, 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 el mundo ¡Aleluya! 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 ¡Jéo decirlo a ti ! ¡Callし Do y en el caso! ¡Sí! ¡ case do y enабque ni! ¡es marivarias! Oh Amar a los succones Amar a lo su liebre They just fuck you They just fuck you Me cool Quien es cremar El quien es ocar a iglesia ¿Dios está serio? Dios quiere que usted decida faltan 10 minutos y hablando de pactos hay uno que se llama el pacto con la sangre de Jesucristo el Cordero de Dios y ese pacto es un pacto eterno porque el murió una sola vez y para siempre que Cordero que Cristo que Dios hermano amado tan exquisito me da ganas de alabarlo y de adorarlo Él quiere que recordemos y contemplemos la obra que hizo la cruz del Calvario Él por su muerte nos dio vida con la sangre nos salvó hermano amado venció Dios a esa dimensión a ese ángel llamado el ángel de la muerte Él me enseñó a esa potestad del aire llamada la suerte de la antigua la cruz del Calvario Él en su cuerpo llevó nuestros pecados nuestras enfermedades le pusieron la corona de espina para los traumas psicológicos para esas deficiencias para esas cosas que nos estorban y atormentan la mente hermano por causa de suciada suciedida usted y yo somos sanados en el pecho en la espalda que rompió toda maldición pero aquí hermano abrió una nueva dimensión de tal manera amado su vida y la vida nos ha llamado nos ha salvado este ser evangélico esto es tremendo es una dimensión ahora en el nombre de Jesús venimos cantando y aquí y aquí por los hombros vamos a llenar la presión ahora el cuerpo de Cristo amén prepara su alma su mente vamos 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 amén acuérdese con la mente transportese véalo en la cruenta cruz de vida del barrio ¿a poco no lo ama? ¿a poco no puede llorar? él no merecía eso limpio justo perfecto tanto véalo no tenía figura humana y no lo hizo por favor yo quiero que usted piense Dios nos ama Dios nos quiere sanar Dios quiere que crezcamos espiritualmente espiritualmente también el número ahorita va a suceder algo tremendo y lo que va a suceder es que no va a ser llamamiento aquí hay almas que necesitan ser ungidas con la gente aquí hay cuerpos que necesitan que el Señor les ministre a sus vidas físicas aquí hay espíritus que necesitan palabra de Dios revelada nadie que está en el cuerpo alto de su espíritu necesitaba un reyes de Dios lo tiene que fingir pero también me lo hace el Padre y el cuerpo amado lo que va a suceder es que son de un movimiento con la un chino de historia y es en el cielo ángeló 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 prepárese 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 vamos a permitir que Dios nos milice vamos a dejar yo sé que hay escuelos yo lo sé yo siento pero hoy va a haber un rompimiento primero que todo vamos a tomar la santa cena hablando de pagos no la hebada tómela impedearle a Dios que perdone sus pecados que haya un rompimiento cuando usted coma el pan y beba la sangre para que lo alabe para que lo adore y permita que Dios le bendiga si alguien desea hacer un pacto es decir votos de consagración con Dios reindámonos a él y dígámosle como le dijo en Sanías amen aquí yo voy a hacer un llamamiento al altar para que podamos orar pero antes quiero hacer un llamamiento a mi hermano Marcelino venga por favor cierre sus ojos cierre sus ojos por favor con el pan por favor faltan tres minutos para la una quiero tomar rápidamente esto para permitir un significado profundo y sobrenatural vamos a leer la escritura muy breve tal vez dos versículos y nos vamos nosotros a preparar para poder tomar la santa cena y ahorita pasan la toman y luego pase cada uno pero antes de pasar vamos a pedir al pueblo que se pongan comunión cierre por favor sus ojos padre en el nombre de Jesús yo les suplico que usted bendiga estos elementos y que toque cuerpo ministre el alma y el espíritu de mis hermanos y de mis hermanas en el nombre de Jesús amén pase por favor compartan el pan y el vino vamos vamos cierre los oídos son unos minutos ya terminamos ya terminamos pero por favor cierre sus oídos cierre cierre los oídos cierre sus oídos alegría al abogado cierre los oídos cierre sus oídos compáñen ¿cuántos dicen gloria a Dios? gloria a Dios no se vaya no estén ausentes vamos cierre sus oídos Amén. 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 ¡Oh! Sangre que me vive, es más grande, es más grande, es más grande, es un amor. ¡Oh! Sangre que me vive, es más grande, 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 es más El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. El Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. Pero el Señor, más angustado y afligido, bastada fuerte, no abrió su boca. Comen, esto es mi cuerpo, bastada fuerte, no abrió su boca. Porque Él, más angustado y afligido, no abrió su boca. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. Y por nuestros pecados, juntamente con la salvación del alma, dice el tiempo pasado, Nosotros, más angustado y afligido, no abrió su boca. Nosotros, curados. ¿Alguien va a recibir salida? Si le cree usted a Dios. Así mismo, tomó también la copa. Eleve la copa. La copa representa el pacto en la sangre. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacen esto, todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan, y requieres esta copa. Oigan, lo que estamos haciendo. La muerte del Señor anunciáis, hasta que Él, venga. Beba. Beba. De sangre. San, Padre, sangre. Con sus ornitos cerrados, preguntan al profeta. ¿Quién ha creído a nuestro Señor? ¿Quién ha creído a la Palabra? ¿y sobre qué se ha manifestado el brazo de Jehová subirá agua delante de él como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura huelga, huelga eso le veremos más inatractiva ¿para qué le deseemos? oiga esto despreciado y desechado de los hombres palón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos ciertamente llevó él nuestras enfermedades oiga llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado con herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados yo vengo declarando el poder de la sangre de Cristo Jesús yo vengo declarando el poder de la sangre de Cristo Jesús sobre varias personas aquí presentes en la autoridad de la palabra de Dios pido al Padre que unja este aceite que tengo en mi mano Padre bendiga este aceite y unja para que usted pueda ministrar su humanidad a quien lo necesite a quien desease el rompimiento y creerle a usted este es un asunto entre usted y su pueblo el llamamiento en este momento está abierto habrá un cuerpo físico que desea que yo lo unja con aceite para que Dios sale su cuerpo está usted afligido está usted triste está usted eterno ya no soporta venga esto es el momento de Dios Aleluya vamos a hablar lleno los cuerpos enfermos en el altar cuerpos físicos yo creo con todo mi corazón en el poder de la palabra de Dios usted tiene depresión pase pase más al frente del altar para que puedan caber las personas vengan por favor pase al altar yo voy a ungir con aceite yo voy a ungir yo voy a ungir yo voy a ungir levanten sus manitas levanten sus manitas al cielo Aleluya cada una de mis hermanas y mis hermanas venga vamos a orar cierre sus ojitos si alguien más desea ser bendecido está usted enfermo está usted cansado está usted apóyela a ser dos manos ayúdenos a orar ministro ahora en el nombre de Jesús crea que algo va a suceder vamos 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 Aleluya ahora 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 iglesia algo está pasando crea los hermanos que están en la iglesia en las bancas ayúdenme a orar ayúdenme a orar cierren por favor todos sus ojitos yo voy a orar yo voy a ungir con aceite venga 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 vengan al altar ahora en el nombre de Jesús 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 para la autoridad de tus palabras vamos 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 todos cierren sus ojos vamos 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 ya empezó a actuir la presencia vamos vamos Amén. 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 Ahora, 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 ahora Traramos bendición Bendición, bendición, bendición Suave suavemente 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 Diga suavemente Debes cuantos a tener un nómina de mar Pero para que el puedas No te vamos No te vamos No te vamos Hay poder, hay poder iglesia Hay poder Vamos, vamos, vamos Algo está pasando aquí Algo está cayendo aquí ban No te vamos No te vamos No te vamos No te vamos Una oración Así suavemente, suavecito Una música muy suave Bendiga, bendiga, bendiga Ayude Padre, mis hermanas Ayude, ayude A mis hermanas A mis hermanos A mi Padre, a los cielos Y a los cielos A la gracia de su luz Y a la sangre Y a lo de Dios Sobre cada uno Sobre cada uno Y a la gracia de su luz Aleluya 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 Cierra su soplito Vamos a parar Para que Dios haya Cierra su soplito Vamos a parar La hierba su hija María Usted ha asenado La restaurado Usted ha venido Ahora le suplito Que le suplito Que le suplito Que le suplito La fortalezca De una manera Preciosa Y es posible Ayúdela De algo limpio Aleluya 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 Jesús, Madre Dios, Amor, 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 Amor y Amor y Amor. ¡Miricerio, Madre Dios, Amor! ¡Miricerio, posesión, distancia! Dios bendiga a cada joven, cada niño, cada niño, a los ancianos. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. En esta tarde nos vamos a ir a nuestros hogares. Dios quiere hacer un cumplimiento, amados hermanos. Yo les suplico que le pidamos al Señor que nos ayude para perseverar y para poder seguir adelante. Ahora le voy a invitar que con gozo y con alegría traiga su riesgo, traiga su ofrenda a la casa del Señor. Aquí al alcodín, nos bendice al dador alegre. Venga por favor, porque queremos inmediatamente partir hacia nuestros hogares. El que va a desmar, el que va a ofrendar rápidamente. Pase, porque queremos despedirnos. Debemos partir hacia nuestros hogares. Vamos, en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Eso es, eso es. Gloria a Jesús. Vamos, 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 hermanos, hermanas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pongámonos, por favor, todos de pie, el que va a desmar, rápidamente. Diez, ofrende. Hermana María, vaya y venga, por favor. Pongámonos de pie, no nos vamos hacia nuestros hogares. Vamos a partir. Yo quiero que mi hermana, que le den gracias a Dios, que nos va a dar. Amantísimo Padre, te alabamos y te glorificamos, exaltamos. Tu poderoso nombre, Padre, te damos gracias en este día, Padre. Porque nos has permitido, Padre, estar en otro lugar, Padre. En donde tú nos confortas y nos ayudas, Padre. En donde tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, para el campo. Te doy gracias, Señor, por tu palabra hermosa, Señor. Por tu palabra bendita que has hablado a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a seguir, Padre, tus pasos, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar a aquel primer amor, Señor. Cuando tú nos encontraste, Padre, y eras todo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Oh, Santo de Israel, gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias que doy en este día, Padre, porque hablaste a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tener tu amor. En esta hora, Padre, yo te suplico, mi buen Pastor, que le ayudes a mi Pastor, Señor, que he puesto en esta sinagoga tuya, Padre. En este templo, Señor, para que es el que nos imparte tu palabra, Señor. Llánala de tu sabiduría y de tu entendimiento, Padre. Bendíselo cada día, Martín, a ella y a su familia, Padre, tanto espiritualmente como físicamente, Padre. Padre, te doy gracias en esta hora por ello, Padre. Y te doy gracias, Padre, por estos diezmos, Padre, y estas ofrendas que han sido traídas a este ángel, Padre. Te suplico que las bendigas, Padre, que las multipliques en manos de tu piedra, Padre. Y ahora, en este momento, Señor, en que vamos a ser despedidos, Padre. No de tu presencia, Señor, porque tu presencia va con cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos que nos lleves con bien, Padre, y a nuestros hogares, Señor. Que tu ángel a la gracia alrededor de cada uno, que nos guarde y que nos defienda, Padre Santo. Y que nos dé nuevas fuerzas para hablaros nuevamente en tu santo, en el próximo punto, Señor. Gracias, Padre, gracias, Timo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, gracias, Dios. Y el cual nos bendiga, que Dios te amanece. ¡Aplausos! Luego de Palmas, estamos despedidos. Luego de Palmas, a Jesús, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y le dice, Dios te bendiga. ¡Aplausos! ¡Gracias!